Godzilla Jr. al Monsterverse y Disney novedades. Se liberó esta primera imagen de live action de Mufasa en donde vemos precisamente a Mufasa pero de cachorro. La cinta es la precuela del Rey León live action, en donde conoceremos el origen del padre de Simba y su ascenso al trono como rey de la sabana. Aunque algunos rumores apuntan a que esta película será una mezcla entre el Rey León 2 y 3, combinado con el origen de Mufasa. Ya que se dice Timón y Pumba, le contarían la historia de su abuelo a Kiara, la hija de Simba, pero esto aún no está confirmado. Mufasa llega a cines en diciembre. También tenemos una nueva imagen de Moana 2, en donde vemos que la protagonista ya ha crecido, la secuela llegará a cines en noviembre. Y por el momento solo sabemos que la historia seguirá Moana y Magui, en un viaje por los desconocidos mares de Oceanía. Aunque sigue la incertidumbre del resultado final, ya que recordemos originalmente esta secuela se estaba trabajando como una serie para Disney+, por lo que esperemos no sea un proyecto con calidad de streaming estrenado en cine solo para sacarle más dinero. Tenemos el primer trailer y póster de la temporada 2 de la serie Tales de Star Wars, la cual en esta ocasión lleva por título Tales of the Empire. Por lo que los nuevos capítulos estarán centrados en el lado oscuro, la serie contará con 6 nuevos episodios, donde conoceremos más de la historia del ex-yedi convertido en inquisidora, Barry Sophie, así como el origen de Morgan Elsbeth, la que se perfila para convertirse en la mano derecha del gran almirante Tron. Tales of the Empire llegará a Disney+, el 4 de mayo. Pasando a noticias sobre el posible futuro del MonsterVerse, recientemente el director de las dos últimas películas de este universo, Adam Wingard, dio una entrevista para Collider, donde reveló cuál podría ser el próximo villano de este universo, ya que mencionó que una de sus películas favoritas es Godzilla vs. Destroya, y que su secuencia favorita es la muerte de Godzilla Jr., ya que ver cómo Godzilla se lamenta por su hijo le parece algo perturbador, así que dijo que le gustaría traer un poco de esos personajes y esencia al futuro del MonsterVerse. Recordemos que hace unos días el mismo director confirmó que ya está desarrollando una nueva cinta de Godzilla y Kong, además de otros proyectos para el MonsterVerse, por lo que con estas declaraciones es casi un hecho que veremos a Destroya y Godzilla Jr. muy pronto en este universo. Incluso como les comenté hace unos días la introducción de Destroya, ya la hicieron en la cinta de Godzilla Rey de los Monstruos, al lanzar la bomba de oxígeno, arma que es la causante del origen de este crustáceo monstruoso. En noticias sobre DC, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Warner estaría en conversaciones con el director, Craig Gillespie, para que sea el encargado de dirigir la próxima película del DCU, Supergirl, Woman of Tomorrow, cinta que actualmente está en escritura de guión y que tendrá a la actriz Millie Alcock como la protagonista, dando vida a Kara Sorel, personaje que también tendrá un cameo en la nueva película de Superman que llegará a cines en 2025, aunque no sabemos qué tan importante será su participación ahí. Por último, con esta imagen se confirma que han iniciado las filmaciones de Karate Kid 6, cinta que traerá de vuelta a Ralph Macchio y Jackie Chan en sus papeles de Daniel Laruso y Mr. Han respectivamente, mientras que el joven actor Ben Wang será el nuevo protagonista. Recordemos que esta nueva entrega tomará como canon los eventos de todas las películas anteriores, sí, incluyendo el reboot de 2010, así como los eventos de la serie de Netflix, Cobra Kai, Karate Kid 6 llegará a cines el 13 de diciembre de este año. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye! ¡Bye!